el 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 él y el 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 Seguid, seguid, seguid. Seguid, seguid. Vaya trago testeado. ¿Tú qué pasa, Canela? ¿Tú crees que se puede ir con esa cara por el mundo? ¿Qué te van a hacer fotos los bichos? Ven aquí, no los eches. Tú fuera, que tú solo haces que tomarme la bota. Ven aquí. Qué caritos has puesto. ¿Cómo te vas a sacar fotos con ese carito? ¿Qué pasa, Ram? No te dejan acercar. Toma. Ya te la han quitado. Ven aquí. Vale. Déjalo. No tengáis miedo, que hay una raya que ellos saben que no pueden pasar. ¿Vale? De ahí no pasarán. Ey. Deja el dedo, hombre. Jal. Siempre me haces lo mismo. O no te voy a dar de comer. En carnetito. ¿No quieres? No te echaba nada de menos aquí, eh. Ven aquí. Eh, eh. ¿Qué les echa, Ram? ¿Dónde está Ram? ¿Qué pasa, Ram? Eh, déjame, bota. Déjala. Ah, hola, ven aquí. Hola, ven aquí. Hola, ven aquí.